Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Hoy nos vamos a ir a la casa de perfumería de Kenzo, como veis en el título, a seguir descubriendo los Memories de Kenzo. Si los habéis ido viendo la reseña ya sabéis perfectamente cómo es esta colección. Aún así he de repetir los Memories de Kenzo. Es una colección que tras la pérdida de Kenzo se le encarga a distintos perfumistas que se les pide que conozcan muy bien la vida, trayectoria, lugares, momentos donde creció Kenzo. Y estos al estilo oriental, con lo cual ya sabemos que vamos a tener perfumes minimalistas, sencillos en composición y también suaves, ¿de acuerdo? Así que ya hemos visto otros perfumes de la casa de Kenzo y hoy nos vamos a este perfume que se llama Noage Nuche Cerisier. ¿Qué le he pronunciado mal? Pues ya lo sé, lo tienes en el título. Perfume del año 2024, de la familia, diríamos, floral frutal. Nos cuentan muy poquito. Mira, aquí tengo, así es, este perfume, que todos son en la misma línea, ¿vale? Solo que tienen distintas diferencias de color y lógicamente el nombre, como si fuera muy sencillo y si te das cuenta es casi, tienen forma de pilares, ¿vale? Ahí lo tienes. Y la composición de este perfume es muy sencilla. Nos dicen que es un perfume que tiene mandarina de Madagascar, flor de cerezo y a notas almizclaras y almizcles. Ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Bien. A ver, te cuento. Principalmente es un eau de parfum, pero es un eau de parfum que tiene una duración, sus 6-7 horas, pero una intensidad muy suave, muy delicada. Aquí siguen lo que son esas normas de comportamiento asiático, donde los perfumes tienen que quedarse de modo muy personal. Los llevas tú, no tienen que molestar absolutamente a nadie. No te puedes ni siquiera con los olores meter en el espacio personal de nadie. Así que tenemos un aroma personal. En este perfume se ha querido reflejar sobre todo lo que es una entrada o el estar dentro de una casa de té. Por aquí nos lo cuentan, ¿vale? Esa casa de té, pero por supuesto, esa casa de té en esa entrada de la primavera, donde efectivamente llega ese momento tan importante, donde se celebra la llegada de los cerezos en flor, donde en Japón, Asia, se hacen celebraciones con ellos. Es un... Sabiendo que es un perfume delicado, suave, ya lo sabéis, a la que nos vamos a engañar, es para personas que les gusta lo muy suavecito, y el aroma tampoco es complicado. Es que prácticamente la salida es cítrica. Te llega ese olor de mandarina. Yo no sé cómo es la mandarina de Madagascar, pero huele a mandarina dulce. Huele a sentarte a comer, pelar las mandarinas, y que se te queda ese olor de mandarina dulzona en los dedos, en las manos, hueles. Pero enseguida te empieza a llegar ese aroma floral que está metido en el perfume. Enseguida que se te relaja un poquito ese olor de mandarina, y empieza a envolverte ese olor floral de los cerezos, la flor del cerezo. ¿Es más complicado? No, no, no. Esto es lo que es. Ni más ni menos. No creo, ya lo sabéis, en esta colección son aromas muy sencillos, que nos quieren trasladar a esa memoria, a esos instantes de Kenzo. No se busca ni seres ni explosiones. La naturaleza no te invade el olfato hasta que te agobia, ¿verdad? La naturaleza te hace llegar sus aromas de forma delicada. Pues estos son estos perfumes. En esta colección no creo que busquen una venta masiva, sino que quien lo compre sea porque se enamora de ellos. Este probablemente no es de mis superfavoritos dentro de esta línea. Yo tengo mis favoritos de Kenzo, aún siendo de las personas que me encantan los perfumes muy potentes, pero tengo mis superfavoritos. Entonces, pero creo que a quien le gusten los perfumes suaves, quien le guste disfrutar de los aromas de oriente, los aromas exóticos, quien disfrute de algo distinto a lo que son esas chupibombas frutales dulces y todo eso, lejos de lo extra gourmand, te encuentras con estos perfumes. Este no es de mi estilo. En la pregunta yo lo compraría o no lo compraría, no lo compraría, pero la colección de los Memories de Kenzo hay que probarla. A unas personas les dirán al probarlas, pues no me dice nada, y otras personas se volverán locas, loquísimas con ellos. Así que es cuestión de probarlo, descubrirlos y andar con ellos. Esta colección en sí es tipo unisex, aunque a mí este, principalmente por la carga floral que contiene, creo que está un poquito más del lado femenino. Lo podríamos llevar en cualquier época del año, es de los perfumes para llevarlo en cualquier momento, es decir, un versátil y edad exactamente lo mismo. A quien le guste este tipo de aromas, le gusta y punto. Así que, por supuesto, ya os digo, los Memories de Kenzo, aunque yo diga alguno que me emociona más que otro, no son para comprarlos a ciegas, hay que tener en cuenta con lo que se está jugando. Diríamos casi que se juega con una emoción de la memoria, una emoción visual a mí, que, o sea, los que me emocionaron es porque tanto que me gusta el mundo oriental, hubo algo que me hizo volverme loca con ese perfume. Y, por supuesto, me encanta el que es de incienso, porque es una... Iba a decir una barbaridad. Es una auténtica pasada de incienso, el que está también de incienso de esta colección. Magnífico. Hay que probarlos. No son para cualquiera, pero probarlos es una experiencia. Aquí ya os dejo, no me enrollo más, un besito enorme y sigamos descubriendo. ¡Hasta pronto!